Aguanta, mi amiga Promete que así lo harás Espero sepas que por ti lucharé A ti te apoyo cada vez Ten fuerzas, mi amiga Promete no te rendirás Espero sepas que yo creo en ti Por ti que siento cada vez No te preocupes, es un poco de verdad Será muy pronto que ya no te alcanzarán Sé que es duro tu sentir que te cansas de vivir La esperanza muere porque ellos dicen Buena no serás No te puedes vendir No lo eches a volar No te puedes vendir No importa lo que dirán 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 Ten fuerte, mi amiga Y encontrarás que no es tu error Espero sepas que en tu esquina estoy A ti te apoyo cada vez Ten fuerzas, mi amiga Mantén moviendo sin parar Espero no seas la única Y nunca sola estarás No te preocupes, es un poco de verdad Será muy pronto que ya no te alcanzarán Sé que es duro tu sentir Que te cansas de vivir La esperanza muere porque ellos dicen Buena no serás No te puedes vendir No lo eches a volar No te puedes vendir No importa lo que dirán No importa lo que dirán No importa lo que dirán Aguanta, mi amiga Promete no volver atrás Espero sepas que por ti Lucharé A ti te apoyo Cada vez No importa lo que dirán